¡Soy mira como pasa sobre mi este tiempo! El tiempo ya cambió, Happy Prince se jodió Y hora de aventura, es la sepultura Dime que es esa mierda, no hace que me encienda Ahora no se molestan, por hacer cosas buenas Como hora de aventura, dime que es esa mierda Ya los tiempos han pasado, cambiaron el resultado Happy Prince se jodió, y aún nadie lo ha olvidado Admítelo, que es mejor, cambió la generación Puro niño pendejo, jugando videojuegos ¿Qué pasó con todas esas mierdas que gustaban? Ahora ya no se esfuerzan, sacan puras pendejadas Yo no tengo atajos, pero por si acaso No soy agricultor, pero te siembro unos vergasos Me acabo ese frajo, tu juego otro rato Volteaste para el cielo y va de nuevo lluvia de vergasos Ahora son bien maricas, todos juegan a Minecraft Parecen estampitas, fácil de coleccionar No saben ni lo sabrán, ya no saben que sacan Parecen estampitas, fácil de identificar Si alguien a ellos aponta, les juro que no disparan No sirven para nada, los usaré de almohada No les dejaré nada y agradezcan que viven Porque en Happy True Friends, los maricas mueren No les dejaré nada y agradezcan que viven No les dejaré nada y agradezcan que viven